Mantengan, amigas y amigos, la sana distancia. Y lávense las manos. Y nosotros aquí tenemos el privilegio de volver a tener a don Álvaro Ramos con nosotros. Don Álvaro es una caja de maravillas. Una de las virtudes es que ese abogado tiene muchas ideas interesantes y muchas cosas. Y hoy vamos a continuar una conversación que tuvimos hace algunos meses aquí en el propio canal. Fue una conversación que no terminamos. Un poco sobre el tema de las consecuencias para un país con algún nivel de trasiego, con algún nivel de producción y por supuesto algún nivel de consumo, pero respecto a esos dos aspectos, relativamente pequeño. Y me estoy refiriendo al cannabis y no necesariamente al medicinal, aunque la planta sirve para... Y eso es algo que se conoce desde muchos años atrás. Y en esos temas mejor voy despacio porque don Álvaro sabe más que yo. De eso y de todo lo demás. Por favor, don Álvaro. Muy buenas, muchísimo gusto. Mi distinguido amigo, profesor y doctor José Rafael Vargas, muy distinguidos miembros de la comunidad universitaria y además todos los que nos ven y nos oyen, aquí estamos para servirles, para que todos juntos lleguemos a opiniones importantes, opiniones que afecten el futuro y el presente del país. Lo dije ya, don Álvaro Ramos es un antiguo profesor universitario, es un abogado, es un antiguo funcionario público, es alguien que piensa en el país y en los problemas del presente y en las soluciones del futuro. Alguna gente, y tal vez déjeme iniciar eso, los expresidentes de América Latina, Cedillo, el de Brasil, el que presidió a Lula se llama Cardoso y unos tres o cuatro antiguos presidentes, que en esa época eran expresidentes, habían propuesto que América Latina tenía mejor futuro, si hacía lo que hizo el estado de Colorado, el estado de California, en Estados Unidos, que es un poco permitir el uso recreacional de los derivados de cannabis y como es una operación que sería permitida, incluso se le puede poner impuestos, porque a una actividad que es ilegal no se le puede poner impuestos y más bien ahí hay un perder-perder porque están los daños que se dan sobre la sociedad y están los recursos del estado para perseguir algo que es ilegal. De alguna manera, y tal vez para ponerlo en un contexto típico, don Álvaro se puede ver en las caras que es mucho más joven que yo, pero cuando yo era niño había una cosa que se llamaba el resguardo fiscal y la función del resguardo fiscal era ir, andaban con sombrero creo los del resguardo fiscal, porque tenían que ir a la montaña a buscar las sacas de guaro que tenían un daño sobre la salud pública, pero además había una característica importante, los productos de la cervecería pagaban impuestos y el guaro de contrabando no solo tenía el gasto del resguardo, sino que además tenía ese aspecto de que tenía consideraciones sobre la salud. Tal vez, si le parece, don Álvaro, si usted nos ilustra con lo que usted sí sabe y yo no. Con mucho gusto. Creo que estamos en la misma sintonía, usted lo ha expuesto en el pasado y en el presente, en lo que tenemos en materia del daño, que en general el consumo de drogas de todo tipo, en particular podemos ubicarnos en el cannabis, que es la más importante vista de consumo en el mundo entero, pero en América Latina por mucho lo es. Causa a la sociedad, causa a la economía, causa particularmente al aborto. Lo primero que tenemos que ver es que ahora por dicha la discusión se ha ido depurando, efectivamente, desde que algunos distinguidos expresidentes y otros pensadores y algunos miembros también de la comunidad que tiene que ver con la represión del tráfico internacional y local de drogas han venido expresando, y con algunos ejemplos como los que usted ha puesto en América del Norte, incluyendo todo Canadá, algunos estados de Estados Unidos, toda la costa occidental de Estados Unidos, por ejemplo, toda completa de norte a sur, tiene ya factores legales que permiten el uso recreacional y de otros tipos, particularmente el cannabis. El ejemplo tal vez que a nosotros nos cae casi como anillo al dedo en esa depuración de ideas a las que vamos es Uruguay. Uruguay efectivamente fue el primer país que completó toda la línea de producción, toda la línea de distribución, toda la línea de consumo desde una perspectiva legal, controlada por el Estado, como bien lo ha apuntado usted, pagando impuestos, y el tema de salud pública, tocado efectivamente con una agrupación de consumidores que tienen acceso a los servicios del Estado, etc. No están fuera, no están al margen de la ley. Uruguay es un país idéntico a Costa Rica en términos poblacionales, tiene 4 millones, nosotros 5, el tamaño de ellos anda como en 70 mil kilómetros, nosotros en 50 y un poquito mil kilómetros, somos idénticos, estamos en el mismo rango, y curiosamente tenemos una historia común de democracia, con un pequeño interludio triste de ellos, de dictadura militar, un interludio si no me equivoco, de 11 años, que tuvieron tristemente, pero se parecen muchísimo en desarrollo social, nosotros si de veras nos parecemos Uruguay, somos hermanos en América Latina, tenemos un estilo de vida parecido, nosotros no nos parecemos a Holanda, no nos parecemos a Croacia, para poner ejemplos, y ciertamente no nos parecemos a Colorado, no tenemos nada en común con el Estado de Colorado, en nada nos parecemos, en cambio Uruguay muchísimo, entonces lo que sucede, la que ya tiene una experiencia en el manejo de lo que usted está planteando, y lo que plantearon los señores expresidentes, y otros políticos, gente de la comunidad, de salud pública, etc., es cuál es el beneficio si el Estado le quita a las organizaciones criminales, particularmente las internacionales, y en el caso de países pequeños como Costa Rica, son muy importantes, las organizaciones locales, porque causan una gran violencia, por ejemplo, en todo el arco sur de San José, donde dominan, donde ejercen violencia, para controlar esquinas, alamedas, plazas, bares, se matan entre ellos, muchos de los muertos, que llamamos ajustes de cuentas, son en realidad combate, por dominar geográficamente, una zona en Pavas, o una zona en Atillo, o una zona en Alajolita, una zona en San Antonio, desamparados, o San Rafael arriba, o abajo, desamparados, eso es lo que es, en el fondo, y es por marihuana, contrario a lo que la gente cree, esa violencia extrema, que hemos sufrido, en los últimos cinco años, por ejemplo, de homicidios de personas jóvenes, en su inmensa mayoría, muchachos jóvenes, muy doloroso, tiene que ser, para una sociedad, estar en ese, en ese, es terrible, aniquilamiento interno, se debe al control, del mercado de la marihuana, no de los dos mil kilos de cocaína, esos negocios son tan grandes, que los manejan las grandes organizaciones, a nivel profesional, y ahí no hay violencia, en la práctica, en el negocio como tal, la violencia, efectivamente se da, cuando hay que distribuirla, así es que, es muy importante, lo que estamos hablando, para reducción de violencia, en la sociedad, y para, tomar el tema, como un problema, de salud pública, no como un problema policial, o un problema, de represión legal, así que, si lo tomamos, y yo participo de eso, en lo personal, que lo primero, es la salud pública, nosotros, podríamos enfocarnos, como usted lo plantea, con impuestos, con control de calidad, con distribución ordenada, de ese producto, y sacárselo de las manos, a las instituciones, criminales, locales, pequeñas, medianas, y por supuesto, a las grandes, porque digo las grandes, en el caso de la marihuana, no solo de la cocaína, porque tenemos organizaciones, internacionales, proveyendo marihuana, de Jamaica, y de Colombia, últimamente, es decir, por muchos años, en la época del resguardo, que usted menciona, que yo también lo recuerdo, muy bien, se capturaban, plantillos de marihuana, por ejemplo, en el área de Talamanca, pero era marihuana local, que entrando en materia, de lo que vamos a hablar, un momentito, tenía un THC, un tetrahidrocannabinol, de muy baja, de muy baja potencia, y eso le hacía una marihuana, de muy mala calidad, que nunca se exportó, con la llegada de marihuana, de Jamaica, de altísimo nivel, de mucha fuerza, entramos en un área, de gran violencia, por controlar, precisamente, ese mercado, últimamente, hemos estado recibiendo, la de Colombia, por los dos lados, del Atlántico, y el Caribe, ha estado apareciendo, lo cual es muy preocupante, dicho esto, tenemos ahorita, por dicha muy depurada, la conversación, lo primero es, la conversación, el diálogo internacional, y local, está muy depurado, y podemos entrarle, en diferentes fases, al diálogo, lo primero es, la solución uruguaya, que me parece, nosotros, costarricenses, podemos estudiar, con detalle, por las enormes similitudes, si ellos han logrado, reducir violencia, si han logrado, controlar el consumo, si han logrado, entrarle a la prevención, y al tratamiento, de las personas, que consumen, estas sustancias, entonces, estamos en el área correcta, si ellos lo han hecho, a Costa Rica, le va a funcionar, somos muy parecidos, ahí, don Álvaro, con ese antecedente, con ese antecedente, tan claro, y tan, también, delimitado, le sugeriremos, al canal, que nos invite, a continuar, muchas gracias, continuamos, una vez, que don Álvaro, ha, planteado, con, enorme claridad, lo que, podríamos, comillas, llamarla, uruguay, me perdí, la transformación, en un, uruguay, caribeño, de Costa Rica, infórmenos, por favor, de las medidas, y los pasos, y si es posible, porque, una de las, a veces, tragedias, en este país, con tanto potencial, es, es que es el país, del no se puede, y tal vez, déjeme, robarme, medio minuto, y es que hoy, cuando venía, hacia el campus, el transporte, me trajo, por donde están, completando, la, la parte norte, del anillo periférico, y pasamos, junto, a, el puente del Virilla, donde están construidos, y, 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 uno pensaba, que eso nunca iba a pasar, en este país, porque, no es que no se podía, es que este país, era el país, de no se puede, pero yo creo que, en esto, don Álvaro, díganos, cómo se puede, por favor. Si se puede, este caso concreto, porque, hay una ventaja, sobre las otras, drogas, como la cocaína, o los opioides, que usted tiene que tener el consenso, de todas las naciones afectadas, donde van a llegar, o se va a trasegar eso, en el caso de la marihuana, solo tenemos que preocuparnos, de Costa Rica, es una ventaja, las decisiones que tomemos, nos afectan, básicamente el 95% de nosotros, por ende, las tomamos nosotros, y podemos reducir violencia, que sería uno de los factores, que a mí más me interesa, el factor que, le apuntan negativo, y hay que oírlo, y hay que plantearlo, usted es un experto en números, y hay que verlo numéricamente, es dos pequeños problemas, uno, el nivel de edad, a que entrarían, las personas, una oferta, que exista ya en la sociedad, de marihuana, procesada debidamente, los jóvenes, muy jóvenes, entran más temprano, o a la misma edad, que están entrando, un tema muy importante, para las mamás, los papás, las abuelitas, la sociedad, los educadores, saber, que no vamos a bajar, la edad de entrada, de consumo, el siguiente nivel, es, si exhibe, un aumento, muy leve, en el consumo, en el primer nivel, es un problema educativo, que tenemos que trabajarlo muy duro, para que no nos entren más jóvenes, mucho más jovencitos, digámoslo así, al consumo, el siguiente nivel, que es, si va a haber mayor cantidad, Uruguay, muestra un pequeño, muy pequeño, al puro principio, aumento, y últimamente, está estabilizado, lo que sí se demostró, es que bajó, la violencia en los barcos, muchísimo, y por supuesto, desapareció la criminalidad, controlando, el Estado, y farmacéuticas serias, y productoras serias, que manejan eso, sin mayor problema, y no ha habido, mayor situación, por lo tanto, hay situaciones intermedias, como la que usted, cuando me pidió, que conversáramos de esto, se presentan seriamente, que es, el uso, del cáñamo, industrial, y en el orden, farmacéutico, este tipo de, el cáñamo, que es, un hermano, una hermana gemela, de la misma que, planta, que es de la marihuana, tiene la característica, de que, muchos años, se ha utilizado, industrialmente, tanto es así, que Colón, no hubiera podido venir a América, si, los mecates, con los que se amarraba, el barco, en todos sus extremos, verdad, las velas, etcétera, eran hechas de cáñamo, entonces, nos indica, que tan antiguo, podemos, para decirlo, en América, verdad, estamos hablando, y se ha utilizado, para, muchas, cuestiones, de telas, el papel, que se utilizaba, en China, originalmente, con el que se esparció, la cultura, por escrito, que tanto nos interesa, en un ambiente universitario, estas discusiones, vienen con el uso, de cáñamo, tiene un papel, de cáñamo, entonces, nos indica, que el cáñamo, que tiene que tener, una característica, este producto, que estamos hablando, depende mucho, de los niveles, de THC, de hidro, canabidol, este producto, si tiene, 0.03, o 0.02, estos dos, factores, de, de incidencia, en el producto, está abajo de eso, internacionalmente, en la Unión Europea, y en los países, ordenados, y Costa Rica, está entre ellos, este es un producto, que no tiene, ningún factor, ni de alucinógeno, ni de droga, ni nada, y podríamos tener, una industria completa, produciendo, lo mismo, que se ha producido, por siglos, de siglos, y algo más novedoso, aceites, etcétera, que agreguen, en el mercado natural, todas las condiciones, nuestras, también, de un país tropical, con los niveles de sol, etcétera, podríamos tener, una industria completa, multimillonaria, que es controlada, pero no hay ningún problema, de control, es decir, de tipo, porque es muy bajo, muy, muy bajo el nivel, que puede, no se convierte en droga, ahí estamos con un factor, que me parece, que debemos tomarlo en serio, debemos trabajar ese aspecto, y darle, por la vía buena, por la vía productiva, esa situación, no tiene nada que ver con drogas, si está arriba del factor que hablamos, el THC, entonces, sí, tiene factores, que nos ubican, en el área de, una sustancia, que genera, problemas de salud pública, y entonces, ahí es el factor uruguayo, digámoslo así, bastante, importante, de controlar, también, nosotros, creo que debemos, lo más importante, es quitarle, a las organizaciones criminales, sus ingresos, quitarle, su capacidad, de ser ellos, los que inducen, a los muchachos, y muchachas jóvenes, a entrar en estos factores, esto se logra, me parece a mí, una legalización, ordenada, además, es tal el nivel, es tan importante, el consumo mundial, de la marihuana, que las otras drogas, son muy pequeñas, en relación al consumo, para que nos demos una idea de cuenta, en Israel, el 27%, del consumo de drogas, a nivel, de la población en general, es marihuana, en los Estados Unidos, es alrededor del, del 17%, en Chile, alrededor del 15%, estos son los países, que consumen más marihuana, en el mundo, la marihuana, entonces, vemos que ese factor, es realmente, el factor importante, las otras drogas, son, sí, muy exóticas, y todo, pero constituyen, en consumo, en la totalidad, de la población, es muchísimo menor, así que si le damos tratamiento, serio, y controlamos, a la marihuana, eventualmente, vamos a controlar, de igual manera, el resto del consumo, y lo convertiremos, en lo que, para mí, es muy importante, un problema de salud pública, que salga del espacio, de esta guerra de las drogas, y yo, que he estado involucrado, en este momento, alrededor de 47 años, desde que, empecé, a acompañar, a la fuerza pública, y en forma de, de dirección, alrededor de 35 años, he estado involucrado, en esto, combatiendo las drogas, tengo que reconocer, con toda claridad, que, hemos perdido, esa guerra, contra las drogas, si utilizamos ejércitos, si utilizamos marinas, si utilizamos policía, no vamos a ganar, los narcotraficantes, nos han ganado, en cada uno, de los aspectos, incluyendo, hasta la tecnología, me preocupa muchísimo, que últimamente, hemos estado recibiendo, informes concretos, de que, los productores, de la hoja de coca, lograron variedades, que ya se producen, en Centroamérica, estamos hablando, una, antigüísima, planta, que era, andina, a las alturas andinas, son, como promedio, las más altas del mundo, en materia de producción agrícola, y, lograron variedades, en Colombia primero, y ahora tenemos variedades, en producción, en Guatemala, en producción, en Honduras, en México, ya hay ejemplos, y en Costa Rica, tenemos pequeñísimos, ejemplos de producción, si, los productores, de cocaína, logran establecerse, en Centroamérica, y hacer de esto, lo que lograron hacer, en los noventas, y, y la, y en la nueva, y el nuevo siglo, lograron establecerse, en Colombia, y ser unos grandes productores, y darle, a los países, como Perú, Bolivia, y Ecuador, la producción, de hoja de coca, y lo hacen aquí, estamos en una situación, complicadísima, desde el punto de vista geopolítico, y de seguridad nacional, e interna del país, es que, lo más pronto, que lleguemos a soluciones legales, en las que el Estado, se beneficie, como creo usted lo planteó, y lo apoyo al 100%, con impuestos, lógicos, a esa actividad, saquemos provecho, en el caso del cáñamo, para productos, y subproductos, normales, de producción, farmacéutico, etcétera, tipo de textiles, todo lo que puede producirse de eso, y encima de eso, le quitemos a las organizaciones criminales, la fuerza que tienen, por este dinero oculto, que no paga impuestos, que no paga factores sociales, y que toda esa plata, va de nuevo, para seguir financiando, la violencia, que si tenemos en Costa Rica, claramente, producto de eso, si nosotros logramos ir extrayendo eso, y lo ponemos en el campo legal, aunque no nos guste, aunque no sea una actividad, que nadie quiere, ni siquiera, que se hubiera producido en la sociedad, pero es un hecho, que se produjo, creo que tenemos un ejemplo bueno, en el consumo del tabaco, en el tabaquismo, se tomó la decisión, de atacarlo por la educación, educar a la población en general, con múltiples factores, utilizando la propaganda masiva, con las cajetillas, controlando la forma en que se impulsa, por ejemplo, el tabaquismo, lo logramos en el occidente, por lo menos lo veo con bastante claridad, eso, y si lo aplicamos, esas mismas doctrinas, del tipo social, que ya aprendimos con tabaquismo, se pueden aplicar a las drogas, siempre y cuando estén, obviamente, en el sector legal, y ahí podemos hacerlo, creo que tenemos una opción, la opción policial, la opción militar, se lo dice alguien que ha estado, 47 años involucrado en eso, y mucho en dirección de eso, y en consejería, está perdido, no tiene ninguna forma de salir adelante, yo en múltiples seminarios, que he estado, con autoridad de altísimo nivel, en materia de ejércitos, como el de Estados Unidos, como los europeos, les echo la pregunta con respeto, en mesas tranquilas, que me den una métrica, y aquí el experto es usted, en métrica, y los muchachos, por ejemplo, de la facultad de economía, que me den la métrica, en qué momento ganamos esta guerra, que me digan, cuando capturemos el 18% de toda la droga producida, deslocamos el mercado, o el 50%, cuando les capturemos, el 28% o el 38% de los dineros, que están lavando, en ese momento, quebramos la columna vertebral, y empezamos a ganar la guerra, nunca, le quiero decir, doctor, que nunca, en varias ocasiones, que he hablado con las autoridades, que están a cargo de la estrategia, de esta cuestión militar, y la cuestión policial, y la interdicción en el mar, y la interdicción en tierra, y en el aire, y en el uso de, obviamente, de las cuestiones electrónicas, que son muy importantes, en controlar a la narcotráfica, nunca, he encontrado, una sola autoridad, que manda a hombres y mujeres, a correr riesgos, que ponen en riesgo, a toda la población, este combate, como sucedió en México, que costó, más de 100 mil muertos, en una sola administración, en un solo sexenio, de los mexicanos, usted conoce bien México, que sucedió, con el gobierno de Calderón, nunca he encontrado, una autoridad, que me diga, si yo tengo una definición, yo tengo una definición, en qué momento, empezamos a ganar, esta guerra, en otras palabras, estamos peleando, una guerra perdida, entonces, las soluciones técnicas, las soluciones de salud pública, las soluciones de cortar, el flujo de dinero, que alimenta, al narcotráfico, y a través del narcotráfico, alimentamos, el tráfico de personas, el coyotaje, la piratería, los secuestros, la extorsión, y el debilitamiento, a las instituciones democráticas, como lo estamos sufriendo, en Centroamérica, para poner un ejemplazo, ¿cómo aprendo, don Álvaro, de escucharlo, qué claro es usted, y, esperamos, que sus palabras, sean útiles, no solo para las amigas y amigos, sino para otros ámbitos, del país, y a las amigas y amigos, les invitamos, a que mantengan la sana distancia, y, no mantengan la sana distancia, con las buenas ideas, de don Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias doctor, y muchas gracias a todos, y todas por escucharnos. Gracias.